Me dice que la derivada de una función f' es una parábola. La derivada de la función que corta el eje OX en los puntos menos 1, 0, 3, 0 y tiene su vértice en 1, menos 4. Me están diciendo que la derivada de la función es esto. O sea que yo no hay lo que todo se da en clave, la derivada va por igual a la cero y la cero. No, no, es que no te dan ni la función, te dicen la gráfica de la función. No te dan ni la función, te dicen la gráfica es esta. Tiene el vértice en 1, menos 4 y pasa por aquí y por aquí. Entonces, ¿cómo yo estudio el crecimiento y el decrecimiento de la función f a partir de esto? ¿Qué? ¿Cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente? ¿Cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente? ¿Cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente y cuándo es decreciente? Y los máximos y los mínimos. ¿Ah, el mínimo sería? ¿Ese le llama a un mínimo? No, no, es que esto es la derivada, no la función. Esto es la derivada de la función que estamos estudiando. No es la función que estamos estudiando, esto es la derivada. ¿Cómo saco yo cuándo es creciente y cuándo es decreciente? ¿Cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente? ¿Qué? No, la definición lo puse el otro día en la pizarra. Una función es creciente cuando... Sí, ¿qué tiene que ser mayor que cero? La derivada tiene que ser mayor que cero. Esto es la derivada. ¿Cuándo esto es mayor que cero? Esto sigue hasta el infinito. ¿Y cuándo es menor que cero? No. Esta función es mayor que cero de aquí para adelante. ¿Vale? Pues que es creciente de menos infinito hasta menos uno. Porque ahí la derivada es positiva. Si está por encima de aquí, es creciente. Y también es creciente de 3 a más infinito. Porque la derivada es positiva. Y es decreciente cuando la derivada es negativa. ¿Cuándo esta función es negativa? Desde menos uno hasta tres. Desde menos uno hasta tres es decreciente. Porque la derivada es negativa. Te das la derivada y ves cuando es positiva, cuando está por aquí arriba. Está por aquí arriba en todo este intervalo. Y en todo esto. Ahí es creciente. Y aquí, que es menor que cero, en negativa es decreciente. ¿Cómo lo va a mirar en el eje de la y? Mira en el eje de la x. Es que no te están diciendo cuándo esta función es creciente. No, no. Está en la derivada. Entonces, el estudio de la derivada es el estudio del crecimiento y el estudio del signo de la derivada. Cuando es mayor que cero es creciente y cuando es menor que cero es decreciente. ¿Cuándo tiene máximo y mínimo? ¿Cuál es mínimo sería ese? ¿Cuál? Menos uno tres. No. Es que esto no es que este punto sea el menos uno tres. Esto quiere decir que el intervalo este es creciente o decreciente. Aquí está el menos uno, aquí está el tres. Y hemos llegado a la conclusión de que aquí es creciente. Aquí es decreciente. Y aquí es creciente. No, he puesto menos uno tres porque no me cabe aquí. Este es el intervalo menos uno tres. No, que este punto sea el menos uno tres. Esto es el intervalo en el que es decreciente. Y ahora lo he vuelto a poner aquí. Creciente. Aquí es creciente, aquí es decreciente, aquí es creciente. Yo te aseguro que si yo te pongo un millón de euros encima de la mesa, tú te matas y se te ocurre. Sí, estoy seguro. Bueno, yo te digo, yo os digo que sí. Yo os digo que sí. Un millón de euros encima de la mesa, venga, hazlo. Tú verás cómo lo haces. Estoy absolutamente seguro. Pero es que no hay motivación para hacerlo. Todo es la motivación. Y lo único que tienes que hacer es seguir estudiando y esperar cuatro añitos. Estudiar bastante para que... Para tener muchísimo dinero. Pero claro, como no está ahora, pues no lo hago. Pues hay que esperar. Entonces el menos uno, que es un máximo, es un mínimo. Y el tres. No. Es lo bueno que tiene que tener la gráfica, no tiene que sustituir ni nada. Solo tienes que mirar la gráfica. No. Pero... No. 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 Gracias.